Bueno, y vamos a contarles ahora que gracias a un cana diestrado especialmente para detectar cargas ilegales que ingresan por el terminal marítimo de San Antonio, aduanas logró desbaratar el ingreso de cigarrillos de contrabando, avalados en más de 2 millones de dólares. A través de los filtros de inteligencia aplicados por la unidad de análisis de riesgo de la aduana San Antonio, fiscalizadores del terminal local identificaron hace más de un mes un embarque proveniente desde el puerto Balboa, Panamá, con mercancía ilegal oculta. Con estos antecedentes y la inequívoca señal entregada por el perro especialista en detectar cargas ilegales Bruce, en segunda instancia se revisó el contenedor a través del camión escáner, cuyas imágenes de rayos X confirmaron que la carga correspondía a algún tipo de contrabando al mostrar las 1.117 pacas o cajas perfectamente apiladas. Tras ello se procedió a abrir el contenedor de 40 pies y descubrir que dentro de él, de tope a tope, habían ocultos 55.850 cartones con 10 cajetillas de 20 unidades cada uno, equivalente a 11.170.000 cigarrillos de la marca Montreal, Jaisalmer y Balder, ninguna de las cuales se comercializa en Chile. Este duro golpe al contrabando corresponde al primer decomiso de cigarrillos de estas características que realiza la aduana San Antonio este año. El agente de aduanas del puerto, Pablo Zambrano, explicó que con este decomiso también se evitó una eventual evasión tributaria, estimada en más de 2 millones de dólares, cálculo que incluye los impuestos adicionales a aduaneros y el IVA. Gracias. Gracias.